Aquí estamos de regreso y ya conversando con Víctor Barone, el tema que nos convoca a todos, que ha levantado mucho revuelo en la sociedad, es la modificación o el proyecto de la reforma al Código Penal. Gracias Víctor por estar acá. Vos sabés, es un placer estar acá. Bueno, es compartido, es doble, mucho. Así que contame lo que más te ha llamado la atención de todo esto que has escuchado estos días. Vamos por parte, no es una reforma, es un nuevo código. Es un nuevo código, es un anteproyecto de código que lo trabajó una comisión, una comisión integrada por cinco juristas notables y conocidos, el doctor Gil La Vedra, el doctor Zaffaroni, el doctor Arlañán, el doctor Pinedo y la doctora Barba Gelato. Y el coordinador es un doctor Roberto Carles, que estuvo aquí incluso con María Julia Oliván charlando de este tema justamente. Trabajaron durante un año y medio, se reunieron una vez por semana, es un trabajo serio. Yo tuve la oportunidad, como mucha gente, incluso hoy ya está circulando por todos lados, de leer tanto el código como la exposición de motivos y las oposiciones que hubo. Lo primero que nosotros hicimos fue un desayuno, con Jesse armamos un desayuno, con 20 y pico de colegas, y ahí lo primero que planteamos fue, a ver, muchachos, ¿vale la pena reformar el código o no? La respuesta fue contundente, sí, hay que reformarlo. O sea, no reformarlo, hay que, a ver, hay que sistematizar el código, hay que meter todo en un solo lugar. ¿Hay algo que hay que hacer? ¿Es urgente? No, ¿es necesario? Sí. Ahora, ¿por qué? Porque vos tenés, primero que es un código que es del año 1921, lo tenía en 93 años pasaditos. Tenés 340 leyes que lo reforman, más de 900 reformas que están. A ver, cualquier órgano administrativo mañana saca una disposición que te genere un delito. Entonces, es muy amplio, entonces tenemos que empezar a organizarnos un poquito. Ahora bien, este es el mejor código, el mejor proyecto o anteproyecto, vosotros no es un borrador, algo que vamos a ver cómo se maneja, no, esto es un anteproyecto presentado, visto, visto por el Ministerio de Justicia, presentado a la Presidencia de la Nación y que en cualquier momento va a tomar Estado parlamentario. Y que van a votar por sí o por no. Vos me decís, esto es lo mejorcito que pudo haber, mirá, yo lo comparo con el fútbol ahora que estamos cerquita del Mundial, es el puntapié inicial. Porque la reforma en realidad, te diría que acá tiene falencias, tiene las falencias que todos conocen y que es la reincidencia, la eliminación de la perpetua, hay un montón de elementos que hacen que este código no sea el mejor o el más apropiado. Y yo, tomando las palabras de uno de los redactores del código, yo no sé si es el momento social indicado para... ¿Te digo algo, Víctor? Para mí la reincidencia es un tema que impide, a mí personalmente, me impide discutir el resto. Es una aberración de tal magnitud que me impide discutir el resto. Pero nosotros te digo, a ver, yo coincido... Y pone en sombras las cuestiones positivas que puedan venir por otro lado. A ver, yo te puedo discutir desde el punto de vista doctrinario, te puedo decir como lo dijo acá... Hasta en el fútbol tenés la reincidencia. La primera es amarilla, la segunda es roja. Pero la tenés en muchos países del mundo, y en muchos países del mundo... Pero es que es imposible evitarla. A ver, la tenés en las multas de tránsito. Es imposible, pero la tenés cuando vas a pedir laburo, vos vas con un legajo. Claro, pero la pregunta es, esa reincidencia que nosotros estamos eliminando, que también, como digo yo, te elimina un montón de elementos positivos, como el registro de violadores. No, no se elimina, pero no lo podés utilizar para el efecto que vos lo necesitás. O sea, a los fines prácticos no. Hay otros elementos que, por ejemplo, eliminar la reincidencia es una cosa. Ahora, eliminar, por ejemplo, el tema de la preventiva, o poner penas alternativas, y bajar penas. Por ejemplo, yo te voy a poner algunos ejemplos sencillos. Por ejemplo, el robo agravado con arma te está bajando de 5 a 3 años. El tráfico de estupefacientes te lo bajan de 4 a 3. Que no está mal, porque hoy entran en el tráfico el tipo que tiene 10 papelitos y el tipo que tiene 14 kilos. Entonces, bueno, hagamos algo para el tipo que tiene 3 papelitos. Que había una ley muy buena, que tenía un consenso bastante interesante dentro de la sociedad, que se incorporó a este 3 códigos y perdió ese consenso. En este concepto. Porque acá, el tráfico, el organizador, la asociación ilícita, que todo el mundo le tenía mucho miedo, todas las bandas de delincuentes, decían, no, para, no tratemos de que no entre en una asociación ilícita porque tengo de 5 a 20 años, ahora tiene 3. Y todo lo que tenga 3 años, ¿qué es lo que va a pasar? Es carcelable. No. Vamos a otra cosa, otra figura, que es la figura de las penas alternativas. Yo la llamo penas simbólicas. Porque salvo la prisión domiciliaria, yo te digo, por ejemplo, prisión de fin de semana. Prisión de fin de semana es de lunes a viernes, estoy fuera, estoy en prisión domiciliaria, para llamarlo de una manera, y sábado y domingo estoy en la cárcel. ¿Por qué? Porque la cárcel en realidad es una escuela de delincuentes, cosa que es absolutamente cierta. Sí, claro. A ver, este código penal no está mal. Lo que tenemos que hacer es, primero, vamos a discutir argumentos, no discutamos personas. Esto es clarísimo. ¿Está bien para la Argentina? No sé si está bien en este momento social, porque en el mismo código, en la exposición de motivos, te dicen que el 30 y pico por ciento de la gente pide que se baje la imputabilidad de los menores, el 30 y pico por ciento de la gente pide que se aumenten ciertas y determinadas penas. Pero tampoco es lógico que vos no sepas... Oye, la prisión perpetua. Dicen, no se aplica. Esperen, muchachos. Sí se aplica las consecuencias de la perpetua. Nadie está toda su vida preso. Eso es cierto. Pero las consecuencias de las perpetuas sí se aplica. Acá te pongo un ejemplo clarito del último tiempo. El caso Mangieri, de Casi Ángeles. Si vos tomás una pena de 30 años en una persona que es primerizo porque no tiene ningún antecedente, ¿cuánto le podés dar en este delito que es tentativa de abuso seguido de muerte? Ahora es perpetua. Hoy, femicidio, si querés, perpetua. Ahora sería 30 años. Ponele que lo condenen a 16. A la mitad, a los 8, ya puede empezar a pedir las penas alternativas. Arresto de fin de semana, fijación de domicilio. Bueno, lo que está en discusión es si eso es justo. Yo particularmente creo que en este contexto no. Entonces, hay un montón de elementos que tenemos que discutir. De hecho, nosotros estamos haciendo una jornada, el día 31 de marzo, que estamos haciendo en el Hotel Conquistador, donde estamos haciendo seis paneles, seis mesas, donde van a estar colegas tuyos, Romina Mangue, Langulo, va a estar Roberto Carles, coordinador del Código. ¿Cuándo es esto? Hemos invitado a todos, todos los redactores. Pinedo manifestó su... ¿Cuándo es esto? 31 de marzo, en el Hotel Conquistador. Vamos a tratar el tema de drogas. ¿Sabés a quién invitamos? Invitamos a los padres, a las víctimas, al papá de Jano Fernández, a una señora... ¿La mamá de Marita Verón? No, la mamá de Marita Verón no. La mamá de... no me sale el nombre de la chica esta. Las madres del dolor... Bueno, ponen, no importa. Me vino... Bueno, ¿por qué la víctima? Porque hoy la víctima tiene participación en el proceso, como querellante, pero no tiene participación, ¿en qué parte? En la ejecución penal. Por eso te hablaba de algo sistemático. Hoy en la ejecución penal, en la ejecución penal, vos no podés poner ya hoy a la víctima para que te vaya a decir, mire, está haciendo, por ejemplo, a ver, el señor que abusó de menores está haciendo remisero de menores durante la noche. O el señor que... El caso del Chaco, Tatiana, el señor que tenía antecedentes, estaba trabajando de remisero, la toma como remisero y termina matándola. La familia del señor que tenía el antecedente, si lo... Bueno, lo tomo, lo dejo ahí, no tenía... Como digo yo, tiene que participar sí o sí la víctima en todo el proceso. No para seguir castigando, porque es claro, la víctima lo que va a querer es el castigo eterno del victimario, pero por lo menos para que tenga el derecho a la información. Y acá vos tenés que tener una mesa que se llama sociedad. Esa sociedad tiene un código penal que nos rige, nos rige lo que está bien y lo que está mal. Eso tiene que tener unas patas muy firmes que, ¿sabés cómo se llaman? Código procesal. Sistema de ejecución penal. ¿Qué hoy es sistema de ejecución penal? A ver, si vos te pones a pensar que vos tenés en toda la nación, tenés dos juzgados con 5.000 causas cada uno, ¿cómo lo controla? ¿Sabés lo que dice este código? Este código que está muy bien en lo que es la teoría. Ahora tenemos que bajarlo un poquito a la práctica. Hay cosas que están muy bien marcadas, por ejemplo, la culpa. Antes no se hablaba de culpa, ahora sí ya se habla de culpa en el código. Hay cosas que están bien y cosas que están mal. Por lo menos yo te digo, esto es un puntapié inicial. ¿Es necesario modificar y sistematizar, codificar realmente el sistema penal? Sí es necesario. ¿Es urgente? No, no es urgente. Ahora, lo que sí es urgente que nosotros pongamos en práctica lo que ya tenemos. Te hago una que no es jurídica, pero casi por sí o por no porque ya nos vamos. ¿Esto qué hace masa, digamos, de abrir un sitio web para que la gente, bueno, se exprese? Mirá, a ver, desde el punto de vista técnico, legal, no, yo no le veo, a ver, jurídicamente, desde el punto de vista legal, no podés hacer una consulta popular. Pero nadie, como él dice, nadie puede negarse a juntar firmas y, bueno, a dar a conocer elementos del código. Yo creo que, yo te hablo acá como técnico, yo creo que este código tiene cosas que están bien porque es cierto que la pena, la prisión perpetua hoy por hoy no existe como perpetua, es cierto que el consumo con el fallo Arriola ya no existe, es cierto que el tema de la condicionalidad o no con el fallo Díaz-Bessone ya no se aplica, hay mucha jurisprudencia que ya cambió esto y lo que está haciendo este código es plasmarlo en directo. Ahora bien, lo que tenemos que ver es si esa jurisprudencia que cambió está bien o mal y ese es el trabajo nuestro, trabajo nuestro, trabajo de los colegios de abogados, trabajo de las universidades, trabajo de todos los que conformamos la sociedad y trabajo de la sociedad también. El Ministerio de Justicia cuando empezó esto sacó un mail, de hecho, nosotros desde el estudio mandamos dos sugerencias, que se pongan los inhibidores en los casos de piratería y que se pongan los delitos de tránsito en el caso de los accidentes de tránsito. Una persona que maneja alcoholizada que vaya a presa. Y esas sugerencias se vieron. Entonces, todo eso se tiene que armar y aquel que se tome el trabajo de leer los 600 páginas de la exposición de motivos y las oposiciones van a ver que hubo un debate serio y cierto. Porque no es que esto salió como escuché por ahí que decían entre gallos y medianoche. No, señor, se juntaron cinco personas que conocen, trabajaron, tenían un coordinador, se trabajó. Si es el momento oportuno o no, si es lo mejor que podemos tener o no, es lo que hay que debatir y hay que debatir en serio. Y parate, voy a decir una cosa, no se debaten 140 caracteres en un Twitter. Víctor, la seguimos, porque esto no va a terminar fácil. No, 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 pero yo creo que es el puntapié inicial y creo que es necesario darlo y seguir jugando la pelota hasta que lleguemos a un buen resultado. Víctor Baroni, con nosotros, como siempre acá con la columna jurídica que compartimos con Gabriel Iessi también.